Música Si ves que tira muy brusco, muy brusco se le das a Luis, ¿eh? Sí, yo aquí, yo aquí ¿Qué es la mía? ¿A el extremo? ¿Qué hizo Luisito? Aquí estamos ¿Vamos a ver qué se acabea? Hombre, a ver ¿Cuál? Sí, te tienes que ir O hacia allá o hacia el otro lado, donde quieras Quieta, quieta ahí, quieta ahí, quieta ahí Quieta, quieta ahí, ¿qué ha pasado? ¿Viene? Se ancla con Vaya Uff, uff, una carpota Ya, ya, ya Qué muchos metros, ¿eh? ¡Vaya! 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 Vaya! Vaya 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 Cuidado con esas destensadas, Bea Ya tienes aquí abajo, ¿eh? ¿Por qué no te subes a la piedra, Bea? No, no, ahí, ahí Uy, qué carpita más bonita Uy, qué carpita más bonita Uy, qué carpita más bonita No falles, David, ¿eh? No, 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 no Ve ahí, ahí, ahí Abajo, abajo Ahí, ahí, ahí Venga, recógela Recógela una, mija Ahí, ahí, ahí No puertas, Bea, no puertas No puertas, Bea, no puertas No puertas, Bea, eh Ahí Ahí viene Has pasado los 20, chavala Has pasado los 20, baja No, no, la subo yo, la subo yo Felicidades Gracias Ahí tenemos la carpa de Bea Calculamos unos 18 kilillos A ver Mira, 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 mira ¡Guau! ¡Chavala, no, no, 20! ¡Se van los 20, se van los 20! ¡Guau! La de esa cámara que es tuya, coño ¿Qué ha pasado? Pues que estaba un poco echándome la siesta ¡Guau! 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 ¡Qué buena, David! Le retiaba la primera, tío Luis, coge la caña ¡Trash! Espera, espera, espera Es que la ha visto, esto, digo, mi chaval, y no puedo fallarla ¡Pon la mano ahí! ¡Pon la mano ahí! ¡Pon la mano ahí! ¡Exagerado, tío! Cuando daba la vuelta, digo, madre Madre, chaval, yo cuando la vi sacar el lomo, digo, madre, ya está Yo veía, digo, 30 pesos, digo, que están creando ¡Guau! 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 ¡Mi cabullo, chaval! Hay que subir a llamar a... ¡Mi cabullo, madre! Se han ido a comprar Mira, mira, mi cabullo, chaval Pesa 24, por lo menos ¡Vaya por el cubo, espera! ¡Madre mía, qué rabo, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡No, ya te van a mostrar, tú! Ya está, ya ¿Y ahora cómo vas a coger eso? No tengo ni idea, voy a intentar, voy a quitarme Ya está el viaje hecho Voy a quitarme el reloj ¡Vamos a ir! ¡Díselo! ¡Quítame el H! Voy, voy ¡Tranquila, hombre! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, güey! ¡Impresionante! ¡No! ¡Esto! ¡Esto es una locura! ¡Yo nunca había... ¡Pues nada! ¡Veo dos picadas! ¡Uff! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vea! ¡Vea, cariño! ¿Qué? ¡No, no! Ayúdame a cogerla y vamos a ponerla ahí Un poco a la sombra ¡Apà! ¡Ya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.